Que tu ropa interior no arruine tu exterior debería ser la consigna de toda mujer que quiere verse bien. Pero fíjese que elegir un buen sostén pasa por algo más que el color, el costo o el material del que está hecho, porque una prenda mal elegida puede ser incluso un tema de salud. Miren, 8 de cada 10 mujeres eligen más su sostén. La mayoría usa una copa más chica de la que debe y por el contrario, el contorno resulta más grande de lo que se recomienda. Si usted subió más de 2 kilos y medio, ya debería pensar en cambiar su talla de sostén. Una mala talla de sostén le puede provocar dolor de cabeza, dolores del cuello y los breteles infectados en el hombro incluso pueden llegar a afectar el nervio cervical. Por eso, a Fifi Dogman le cuenta hoy cómo elegir bien su ropa interior. Hay muchos libros o estudios que dicen que uno tendría que tener 7 sostenes. Dos blancos, dos negros, dos piel y uno de fantasía. Para mi gusto personal, el piel o el color nude es tan esencial y básico que es el que más debemos tener. ¿Por qué? Porque es el único color que no se trasluce ni siquiera con el blanco. ¿Resuelta la incógnita de la cantidad de ropa interior que deberíamos tener en nuestro clóset? Ahora viene la etapa de resolver. ¿Cómo elegir el mejor sostén y calzón? Los breteles nunca se deben incrustar en el hombro, jamás me debe marcar el hombro, debe estar por sobre nuestra piel. Es muy probable que el ajuste entre un lado y otro tenga que ser distinto porque tenemos una mama distinta a la izquierda de la derecha. Luego es importante, por ejemplo, que cuando yo levanto las manos de esta manera, jamás se nos suba el sostén ni mucho menos se nos salga algún pecho por debajo. Lo otro interesante es que en la parte delantera, aquí, no debe caber más de un dedo como lo que yo estoy haciendo en este minuto. Eso demuestra también que es la talla correcta. Y algo esencial, vamos a dar vuelta a Giselle, es que la parte de la espalda debe quedar perfectamente recta y en forma paralela, ojalá, con la delantera. Y justamente aquí, en Cótix, existe una de las variedades más completas de ropa interior para mujeres de todas las tallas. Cubrimos todos los segmentos de edades y segmentos de productos, ya sea productos sensuales a productos que llegan al pre y post operatorio. Toda esa gama incluye productos de día a día, de control, colores fashion, productos que realzan el busto, que minimizan el busto. Pero abarcamos todas las marcas, todos los precios y todas las edades. Hoy día destacaría principalmente todo lo que es la línea control de Triumph, que se llama Perfect Shape, que es una línea que mezcla el control con la moda y es transversal para todas las edades. Pero para elegir bien su sostén también puede realizar otro tipo de pruebas que pueden ayudarla. Aquí le mostramos. Hay un consejo que usted puede hacer en la casa, es poner el brazo derechita y el brazo así. Ayúdame tú también, Adriana. Lo vamos a poner así. Y el pezón debe quedar a la altura de la mitad de esta parte del brazo, es decir, así. Si el pezón coincide con la mitad de esta zona del brazo es porque el sostén está correctamente puesto. ¿Ya tiene resuelto el tipo de ropa interior que quiere elegir? Pregúntese cómo quiere verse o qué quiere proyectar. Porque un sostén le puede quedar cómodo, pero no necesariamente hacer algo más por usted. Lo mismo que su calzón. Ella tiene un contorno grande y un volumen de pecho más pequeñito. Tiene una copa pequeña. Por lo tanto, ella debe elegir un sostén que le aumente visualmente su gusto, que tenga un efecto push-up de levantar un poquitito el escote para realzarlo y que se vea algo más proporcional con su altura y su volumen de cuerpo. Sí, incluso mujeres con menos pecho como Adriana pueden tener problemas a la hora de encontrar un buen sostén. Pero no solo ella, porque fíjese qué pasa si aún siendo voluptuosa como Gaby, su sostén no le queda bien. Giselle tiene un busto precioso. Sin embargo, está con un sostén que no le queda bien. ¿Por qué? Porque el sostén, aunque sea de media copa como este, jamás debe partirnos el pecho, haciendo que sobresalga una parte de él hacia afuera. Por otro lado, claramente aquí sobra más espacio del adecuado. Ya dijimos que no puede caber más de un dedo. Y aquí la verdad me podrían caber hasta tres, pero al menos tengo dos. Por otro lado, sentimos que le está incrustando demasiado el bretel a Giselle. Y por otro lado, un detalle acá atrás, ella se lo tuvo que abrochar en el tercero y es un sostén nuevo. Cuando tenemos el sostén recién comprado, siempre debemos partir del primer ganchito y así sucesivamente ir avanzando en la medida que el sostén se va gastando. Esta mañana junto a Fifi Dogman queremos mostrarles cómo hacer una buena elección la puede transformar en otra mujer. El sostén, la tonka lo sabe, nos determina la postura, cómo lucimos la ropa. Aquí está Leonor que tiene una talla, Martín estaba preguntando, 40D, de dedo. Ella tiene una alta profundidad de copa, tiene un pecho más grande, por lo tanto está con un sostén que le cubre el pecho totalmente. La diferencia entre el número y la letra, ¿cuál es? Ayúdame con eso, mira. El número, el 40 tiene que ver con lo que mide en este caso Leonor, la medida de acá, el contorno de su espalda por debajo del pecho. Y la letra D, Jaime, tiene que ver con la profundidad, el volumen de su pecho, es decir, eso también se mide. Y es la medida que pasa justo a la altura del pezón, el contorno que pasa justo arriba del pezón. Ahora, los sostenes pueden tener, uno puede tener una talla distinta de una marca a otra, por eso es importante ir a lugares donde la gente no sepa asesorar en ese sentido en la compra. Vamos con la otra opción, te tengo. Bueno, acá está la rubia, oye, la rubia tonka está con un conjunto, uy, casi me caigo, un conjunto precioso, fino, pero es de media copa. Y esto es muy importante recalcarlo. ¿Qué significa media copa? Perdón, mi ignorancia. Te lo explico inmediatamente, Martín Cárcamo. ¿Sabes tomarse la mitad del mazo? Es importante porque, las mujeres me van a entender, porque uno elige el sostén de acuerdo a la ropa exterior que nos vamos a poner. Por ejemplo, yo para este vestido tengo que elegir un sostén que me cubra totalmente el pecho, pero si yo me pusiera algo más escotado, debo elegir un sostén de media copa, para lucir un escote con un efecto push-up que tiene este sostén espectacular. Es que la rubia tiene con que rellenar, también hay que decirlo, se ve muy bien. El sostén de media copa es para una mujer con pechugas o no? Mira, estos tienen un poquito de efecto push-up, el sostén de media copa, además normalmente tiene un poquito de push-up, es decir, normalmente visualmente nos aumenta un poquitito el escote. El de media copa es para lucir, es para una mujer yo diría de un justo medio hasta copa C. Las copas D, como Leonor, ya puede ser mucho para un sostén de este tipo. Por supuesto que si quiero destacar de este conjunto que tiene Cintia, esta es una pantaleta Martín Colalés, pero la gracia que tiene hay muchas mujeres delgadas que a veces tienen un poco de guatita que les incomoda y esto tiene una capacidad compresora que da una comodidad. Martín, pregúntale a la Cintia, es espectacular. ¿La Cintia se comprime? ¿Sí? Oye, además quiero dar un dato. Si ustedes tienen la duda de que el bretel está muy suelto, está incorrectamente puesto, tírenselo así. Si llega hasta la oreja, ¿por qué está suelto? ¿Ah, sí? Para que sepan. Sí. Oye, que parezco yo brazo a la rubia. Ven, Tonka, esto es una cosa finísima, elegante. Queremos destacar de este conjunto, si me permites rubia, mira Tonka que simpático esto. Tú lo enganchas así para usar coleritas más desplazas, con escotes olímpicos o la parte de los hombros más descubierta. Mira que bueno. Y práctico, por supuesto. Y coqueto también, ¿ah? Coqueto también. Y eso parece un traje, vale para ser un body. Ah, no, aquí está la Leonor. Esto para las mujeres que se consideran más juntas, que tienen Jaime algo de guatita. Sí. Un body es espectacular. Preocúpense que la parte del sostén sea preormada y tenga ar incorporado para que nos forme muy bien el busto. Este tiene un nivel de compresión espectacular, es capaz de reducir entre un y dos tallas. La verdad que es sensacional. Buenísimo. Un gran dato para las mujeres más robustas. Oye, y acá tuvimos... Mira, Cintia, vení. Con la LES. Ah, ahí viene, Cintia. A ti, bonita. A ver, Tonka. Yo con este, con este, con este que es mucho más romántico, quisiéramos decirle a las mujeres que es muy importante que tengamos al menos un conjunto color piel. El color piel es el único que no se trasluce ni siquiera con el negro. Para que sea el efecto correcto debe ser lo más parecido al tono de tu piel. Uy, se pasó.